Con el objetivo de seguir implementando acciones que previenen el contagio de la pandemia COVID-19, la Fundación Richard Ortiz desarrolla una amplia jornada de fumigación y desinfección en las calles, lugares públicos y zonas específicas de varios sectores del Distrito Nacional. Las labores de fumigación están a cargo del presidente de la Fundación, Richard Ortiz, quien explicó que realizan esta jornada en coordinación con las juntas de vecinos de los sectores Villaconsuelo, Villajuana, Villamaría, Mejoramiento Social, El Caliche, Vameso y Cristo Rey. En las labores de fumigación utilizaron el desinfectante Alfa-Septic C05 de amplio espectro de acción para matar virus, bacterias, microplasmas y hongos.